Donde algo viejo muere es que algo nuevo nace Bienvenido a esta fiesta de disfraces, rupturas y enlaces La exaltación de la belleza en cada frase El balcón donde el cielo y el mar hacen las pases Por la tarde baja la plaza, ¿y qué pasa, parce? Reflejos psicomotrices de alguien que busca que lo abracen La acogió con 17 y él rozaba 29 Normal que ahora la chica quiera ver el mundo y vuele Caminando sin motor que la desplace Redescubre su sexualidad, mas no puede juzgarse Por la antigua ley de acción, reacción, ya que altera la ecuación Y el resultado si ella fuera un varón La definición de amigo o traición Los recuerdos viendo fotos o escuchando aquella vieja canción Cuando su viaje a Londres fue la única opción Por la dictadura y la rotura de ese condón La vida, un día comienza y otro día se termina Es una escalera enfocada hacia arriba Cada corazón es una nueva vitamina Es la vida, es la vida, es la vida Un día comienza y otro día se termina Es una escalera enfocada hacia arriba Cada corazón es una nueva vitamina Pero te quiten la sonrisa Ya estás llegando a los 40 y luces canas Estás más lejos del ayer pero más cerca del mañana Ahora el tiempo ya no se anda por las ramas La segunda juventud del no quedarte con las ganas Arrepentido porque siempre te sediste Aunque aún te arrepientes más de todas las cosas que no hiciste Hay motivos más no tiempo para estar triste Y asimilas que la vida es un mal chiste Existe quien se rinde y quien decide ser valiente Discutirás con tus amigos igual que a los 20 Existe el que no vale y existe el polivalente Los que se marchan rápido y los que están para siempre Los que el tiempo suaviza y los que pierden todo el tacto Reducen la familia y los contactos El cajero y sus extractos Viendo como su vida queda en blanco No hay ayuda para su empresa pero si va a salvar un banco La vida un día comienza y otro día se termina Es una escalera enfocada hacia arriba Cada corazón es una nueva vitamina Es la vida, es la vida, es la vida Un día comienza y otro día se termina Es una escalera enfocada hacia arriba Cada corazón es una nueva vitamina Pero te quiten la sonrisa ¿Quién puede decir que es malo algo que quita el estrés? Maldita la bendita vejez Disfrutando de la playa en vejer De las luces del atardecer Que anuncia nuevo fallecer Nunca es tarde para volver a aprender Aunque sea querer El último tren del placer Pilla el neceser Si te añaden el ver y no conocer Tómalo como un regalo ya nadie te va a doler El retorno de la edad de la inocencia Con paciencia llega la reminiscencia El último poder discutirás a oscuras religión o ciencia Y lleva receta médica a tu drogodependencia Menuda somnolencia, perdone su eminencia Te cruzas con Felipe y no te salen reverencias Con la plata que recibe del Estado Pensiones palyay o flauta que protesta conciencia La vida, un día comienza y otro día se termina Es una escalera enfocada hacia arriba Cada corazón es una nueva vitamina Es la vida, es la vida, es la vida Un día comienza y otro día se termina Es una escalera enfocada hacia arriba Cada corazón es una nueva vitamina No te piten la sonrisa No te piten la sonrisa